Hola a todos, soy Ricardo García Manrique, profesor de la Universidad de Barcelona y quiero presentaros mi último libro que se titula Se vende cuerpo y que publica la editorial Herder. El libro se ocupa de una cuestión muy concreta como es la siguiente. La práctica de la venta de órganos está prohibida tanto a nivel nacional como internacional, pero sin embargo hay muchos que con buenos argumentos han sostenido desde distintos puntos de vista económico, bioético, filosófico, jurídico, que el comercio de órganos humanos debería permitirse. Básicamente porque permitiría mejorar la salud y la vida de muchas personas que podrían tener acceso al órgano que necesitan en un plazo de tiempo mucho más breve y a cambio personas que necesitan el dinero en ejercicio de su libertad podrían desprenderse de un riñón o de un segmento de hígado o de un fragmento de médula espinal. La cuestión como veis es muy concreta y tiene implicaciones prácticas muy importantes pero a la hora de resolverla no queda más remedio que enfrentarse con otras cuestiones más abstractas quizá pero inevitables. Por ejemplo, ¿cuáles son los límites del mercado? Vivimos en una sociedad de mercado desde luego pero también estamos de acuerdo en que no todo se puede comprar y vender. ¿Hasta qué punto lo corporal, lo humano corporal puede ser objeto de tráfico mercantil? O en otro orden de cosas, ¿somos realmente propietarios de nuestro cuerpo? ¿Cómo para poder decidir libremente si vender o no vender una parte de él? ¿Qué relación tenemos con nuestro cuerpo? O más allá de esto, ¿cuál debe ser el régimen general de aquello que involucra de manera muy especial al cuerpo, como pongamos por caso la prostitución o la gestación subrogada? ¿Cuál debe ser la pauta general que rija todo este tipo de actividades? Y en última instancia, ¿cómo se ven afectadas nuestra libertad y nuestra dignidad cuando se permite o no se permite una práctica como la de la venta de órganos? Yo creo que cualquiera que se interese por estas cuestiones encontrará páginas de interés en este libro que os acabo de presentar brevemente. Gracias. 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 Gracias.